Cuando el hermano está triste, así Navidad, voy a mandarle cordialmente un saludo para Héctor Chavero, el supremo legendario del sonido de estrellas del dinámico de parte del Mazacote. ¿Tú eres el Mazacote? Sí, un saludo para el Mazacote y su Mazacota. Bueno, se oye más bonito la Mazacota y no la Mascota. Bueno, esta noche, nosotros muy contentos, sábado 29 de octubre, Colón SNL, en la fiesta de San Julita Estadeo, la familia Mejía, sonido, imaginación, Yarey, Brander, fiesta, rumera, en la calle de aquí atrás. No menos de agonías, viene Cuba, son de matanzas Cuba, 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 el único, esencia de sabor, dice. Esencia de sabor, dice. Oye, 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 oye. Matanza, qué linda eres, perico, arabo, Colón. Matanza, qué linda eres, perico, arabo, Colón. Azul, su vellano, su roja, alacranes, polondorón. Oye, oye, oye. Oye, oye. Saludos para mí, señor. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Matanza, qué linda eres. Cuna de buenos rumperos. Cuna de buenos rumperos. Matanza, qué linda eres. Cuna de buenos rumperos. Cuna de buenos rumperos. Caballero, yo no me muevo, yo no me muevo. Cuna de linda eres, cuna de buenos rumperos. Cuna de buenos rumperos. Caballero. Caballero. Cuna de buenos rumperos. Caballero. Matanza, qué linda eres. Cuna de buenos rumperos. Sí, ahorita voy a moverlo, güey. Abrilando. Buenza. Fuera de aquí Chico. Fuera. Fuera con tus malditos cous. A gozar con los matanzeros A gozar con los matanzeros Osvaldo Román de Perico Matanzero, matanzero Caixa tiguera, ay mi nulilla Matanzero, matanzero Los muñequitos matadas Matanzero, ay chacha donde esta Matanzero, ay que rico Rubén Matanzero, ay pelé, pelé, pelé Que me muero, ay perri, pelé Matanzero, ay que lindo